178 frente al equipo mexicano Ahí hizo su primer gol también de Copa del Mundo Rummenigge Que está ya Rummenigge en la fila de los grandes goleadores Lleva 8, Uwe Siller lleva 9, Ran 10 Y Germüller 14 En la fila de goleadores de la Alemania Salida del equipo de Italia Abriéndose bellamente Explotando la camiseta azul con Conti Marajando la pelota Frenando la Briegel Llegando de atrás Rossi Pelotazo a Shirea Taco de Shirea Toque de Bergomi Shirea Los timbres de alarma Tocando Shirea atrás Cañonea a Tardelli Gol de Tardelli Gol de Tardelli Gol de Italia Una bellísima jugada Que empezó con estos toques Shirea atrás Y Tardelli la mete ahí Gol de Tardelli Gol de Italia Italia le pone nombre a la Copa del Mundo Italia ganando 2-0 Con el gol de Tardelli Aquí está la estrella de la Juventus De 27 años En su juego internacional 60 Raccando la pelota Como los grandes A la izquierda Del arquero Schumacher Una repetición de gloria Tardelli Tardelli hace el gol para Italia Enser appointés Y ya en su juego Mat Lam 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 Salome Gracias por ver el video.